¿Qué es el cobro de la plaza? Independientemente del procedimiento administrativo legal que continúa y se aplicará la sanción por el hecho ya sabido por todos. Por la ley establece, en este caso sería el apercibimiento, sanción económica que va de los 2 a los 5 mil salarios mínimos o bien la clausura definitiva, definitiva. Y a partir de este momento son vigilados de aplicar gratuidad. Gracias por ver el video.